Quiero contarles este canto que me dio el Señor. Tiene una mujer que dice la palabra de Dios que 12 años con flujo de sangre habían gastado todo lo que tenían, su dinero, quizás su esposo lo había dejado porque no podían tener relaciones, pero bastó un minuto que iba pasando Jesucristo por ahí y esta mujer quedó sana de ese azote. 12 años, quizás tu problema que tienes de tantos años, el Señor lo puede sanar, curar con solo que tú le recibas a Él como su Salvador. Cristo no es religión, es poder de Dios. Vamos a regalarle este canto que se llama ¿Cuánto te amo? Voz en vivo. Por eso te amo Jesús, por todo lo que has hecho. No sabía lo que era vida hasta que te conocí a ti Vida es cuando lo he perdido todo Y en la enfermedad tocar tu manto Quiero como aquel que tu gracia consiguió Hijo de David, ten misericordia de mí Y se oyó una voz que quieres que te haga Y le dijo, quiero en pos de ti caminar Cristo, Cristo te amo a ti Cuánto te amo, cuánto te amo Cuánto te amo, mi Cristo Cristo, Cristo te amo a ti Si no te tengo yo muero Tienes la vida de mi existir Cristo, Cristo te amo a ti Cuánto te amo, cuánto te amo Cuánto te amo, cuánto te amo Cuánto te amo, mi Cristo Aquel que habitaba en sombra de muerte Sentado junto a ti En su juicio cabal Lleno de gratitud Te quería seguir Y le dijiste Ve a los tuyos Y les cuentas de mí Cristo, Cristo te amo a ti Si no te tengo yo muero Eres la vida de mi existir Cristo, Cristo te amo a ti Cuanto te amo, cuanto te amo Cuanto te amo mi Cristo Toma mi mano hijo, crucemos al otro lado Deja todo el temor que yo contigo he estado El que habitamos con unidad y sombra de muerte Hoy le invito a tomar agua de mi fuente Enciende deprisa que quiero yo habitar Hoy en tu corazón y tu familia salvar No cerre la puerta que estoy aquí llamando Los que caminan conmigo nunca he desamparado Como esta mujer que un día tocó mi manto Hoy que quieres que te haga Aquí está mi espíritu santo Soy el Cristo de la cruz Que muchos han ignorado Si me recibes este día Yo borro tu pasado Porque te amo Porque te amo Porque te amo Mi Cristo Cuanto te amo mi Cristo